Pelota Marlon Torres, mitad de la cancha, busca la batalla, la pierden en la salida, puede venir el primero, el envigado, sí, 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 está... ¡Gol! Del envigado, lo hizo Jason Guzmán, aprovecha el regalo de Halloween anticipado, mal en la salida a la América de Cali, Jason, pierna derecha, ¡Bum! Bomba ahí adentro, 14 en la primera mitad a través de Winsports, más, la cantera de héroes, envigado, tiene 1, América de Cali, 0, Guzmán, la firma del gol. Golazo de envigado, no solo, sí, el error de América en la salida es evidente, pero quedémonos con la definición del 10. Impresionante lo hizo Jason Guzmán, toda la tranquilidad, no está jugando contra cualquier equipo, está enfrentando al campeón vigente del fútbol colombiano, deja pasar el defensa, pero como si llevara 500 partidos y 200 goles Jason Guzmán. Cuarto ya que marca con envigado, golazo de Santiago Londoño. Y se podría repetir el penal, me parece, Jotas. Tal cual, lo veo de la misma manera. Bueno, aquí hay amarilla y novedad disciplinaria. Chequeo VAR. Y hay amarilla primero, ¿no? Bueno. Una de las cosas que más me gusta del VAR es el suspenso que hay. Se va a repetir el penal entonces. Sí, claro. Se va a repetir como corresponde, ahí vemos la reiteración, no hay nada que discutir. Ahí. Mire, en ese momento, cuando viene el impacto Jotas de Adrián Ramos, mínimo un pie tiene que estar tocando la línea y no lo estaba. Las cosas son como son y para eso también el VAR, porque el VAR llega para el tema de la justicia. Simplemente es eso. Habrá jugadas que son de interpretación que ya pasan por el rigor y el rasero del árbitro. Pero el pie no estaba y tiene una nueva oportunidad, una nueva oportunidad América de Cali con Adrián Ramos. No cambia el cobrador. No cambia el cobrador. Adrián Cho es el capitán. Va por el empate la América de Cali. 34 minutos de fútbol. En la primera pitada a través de Wingsport Mass. Aroma de gol. Oportunidad para que lo empate Adrián Cho. Adrián por el empate. Viene a la arco está. Gol. Del América de Cali lo hizo Adrián Ramos. Pierna derecha, bombazo y a cobrar. 35 minutos de fútbol en el Parque Estadio Sur de Envigado. El campeón de Colombia tiene uno. América de Cali uno. Envigado otro. Ramos, la firma del gol. Cambió el palo Adrián Ramos y esta vez fue adentro. Aunque volvió a adivinar Santiago Londoño. Pero no alcanza con su mano izquierda a atajar. Y es el empate de América que ya lo estaba mereciendo. Después del minuto 15 que empezó a equiparar las acciones. Por lo menos desde la posesión sin ser tan profundo.